¿Sabes? Disculpa el atrevimiento Pero es que me gustas desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprende Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Si tú me amarás Si tú me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando Pero es que me gustas tanto Que me conformo como verte de vez en cuando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Y qué dices